Música ¿Qué es el comentario sobre la decisión del plan de ayer? Respaldamos la propuesta y la posición del presidente Madero Creo que no podemos avanzar más si no se cumple con la reforma político-electoral Vamos a insistir en el tema del Instituto Nacional de Elecciones La verdad lo que hicieron los gobernadores, el exceso que cometieron en estas elecciones pasadas No se puede tolerar y debemos de buscar a través de la ley, buscar un mecanismo Que nos permita por lo menos frenar este tipo de abusos Creo que sí es muy importante la posición del PAN respecto a este tema Independientemente de los otros temas que vamos a seguir analizando Señor, hay quien dice que o hay quien vea al diputado Villarreal Como un fuerte prospecto para la dirigencia del PAN ¿Tendría su respaldo? No, que lo siente el diputado Villarreal Miren, yo pienso que... Tenemos mucho presidente y presidente para votar Sí, además es una excelente coordinadora ¿Están a favor de la reelección del presidente Madero? El partido lo permite, a nosotros parece que el partido está en buenas manos y va en buena Sí, yo creo que el presidente Madero va a tomar una decisión en el 10 de agosto, creo, cuando sea la Asamblea Nacional Y en función de lo que él decida, si él decide participar, contará con mi apoyo ¿Ese día le haría conocer su decisión? Él, no yo ¿El? Bueno, él lo ha mencionado, que tenemos que llegar a la Asamblea Nacional y después decidir si participa en un proceso de reelección Si lo hace, pues por supuesto contará con mi apoyo Senador, entonces hay acuerdo entre las dos bancadas de que no van a aprobar nada que tenga que ver con lo energético ni con lo fiscal ¿En ninguna de las cámaras hasta el tanto no haya respuesta del gobierno? Por supuesto, así es O sea, ya es un acuerdo Es una posición de partido Somos grupos parlamentarios del PAN, por lo tanto vamos a seguir la línea que marque el Partido de Acción Nacional ¿Y qué va a hacer con ese parto de su bancada que no se rique a veces por las normas del partido? No, todos nos riquemos por las normas del partido Eso no debe quedar en ninguna Gracias Esperamos que no Gracias Gracias